Desde las 6 De 6 a 9 Cuando yo era muy chico, en medio de la pampa no había frutillas Escuchados mañanas campestres Eran caras Si costaba digamos por cabeza 50 pesos comer, el postre solo costaba 50 pesos menos Y para el Día de la Madre arrancamos todos a un restaurante muy bueno que había Antes de bajar, mi viejo nos dice La única que va a comer frutillas con crema es tu madre Che el monstruo, a ver, queremos de postre Dice mi viejo, para la señora, frutillas con crema Mi hermana mayor dice, frutillas con crema Mi hermana en medio dice, frutillas con crema Y yo, frutillas con crema El remate fue que tu papá le decíse devolverlo otra vez No, 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 nunca dije eso Que mi viejo le decí devolver, no Las comimos Dice, claro, si, las comimos, las comimos No me digan, va variando, como si fuera un loco De 6 a 9 Mañana es Campedris Con Santiago del Moro M.K.F.O. M.K.F.O. M.K.F.O.